Anoche desperté Y a tu cuarto me acerqué Pues te quería ver Niña por última vez La muñeca que dormía junto a ti Ya no la miré Tampoco tu carita infantil Me siento triste Voy a perder Aquella niña que me arrugué Pero contento Estoy también Porque mi nena va a ser mujer Anoche desperté A tu cuarto me acerqué Pues te quería ver Niña por última vez La muñeca que dormía junto a ti Ya no la miré Tampoco tu carita infantil Me siento triste Voy a perder Aquella niña que un día arrugué Pero contento Estoy también Porque mi nena va a ser mujer Me siento triste Voy a perder Aquella niña que un día arrugué Pero contento Estoy también Porque mi nena Va a ser mujer Estoy también Si yo no voy a perder Quiero ser Quiero ser Quiero ser Quiero ser Eras niña de largos silencios, y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que en nada esperaba, también te quería vivir. Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado, ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando, de niña o mujer. Y esa niña de largos silencios, volaba tan alto que... Mi mirada quería alcanzarla, y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando, que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando, de niña o mujer. La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando, de niña o mujer. La que el alma le estaba niña o mujer. Y es que el alma le estaba cambiando, de niña o mujer. Gracias por ver el video.